Bueno, pues conseguido, habitación terminada, os lo voy a enseñar, ya está, lo que me queda aquí, pues bueno, yo todavía me queda que vivir aquí un mes, como poco, ¿vale? Entonces todavía necesito mi escritorio, ahora traeré el ordenador y todo lo demás, y lo pondré aquí, que esto todavía le tengo que hacer uso, y luego aquí, bueno ya veis, que está todo ya fuera, los cajones ya están todos vacíos, esto ya después, cuando ya yo sí que me haya ido, que yo ya esté en casa de mi madre, entonces ya vendré un día y le daré una limpieza a la casa, ya la casa vacía y todo, así una limpiecilla para que no, pues eso, para no dejarla con mucha basura, aunque, porque estos no creo yo que le hagan nada a la casa, estos vendrán y entrarán y ya está, así que nada, aquí sí que todavía quedan algunas cosillas, pero estos son menos, esto es lo de menos, esto no tiene mucha, mucho que hacer, y ya está, aquí al final es lo que, bueno, estos son cajas que ya he dicho antes que, que es por si hace falta alguna caja pequeña, que siempre viene bien, aquí en esta caja me he dejado todo lo que me pueda hacer falta todavía, veis, el micro, el trípode pequeño, el aro que está aquí, y así, esta bolsa que va con los cargadores del coche y auriculares y cosas de estas, y ya está, ahora cuando venga Pedro, esto es un DVD que tiene muchos años y pesa, madre mía, cómo se nota, que es un antiguo, y yo creo que funciona, este DVD es que va con altavoces de Soul Roll, de ese, esos que se ponían antes, que eran cinco altavoces, y más que los altavoces, la verdad es que los altavoces yo creo que no se van a poder poner ahora que estoy pensando, porque lleva unos cables con unos enganches que yo creo que esos ya no los tenemos, no sé, yo más que nada lo había guardado, pero yo creo que no, que vamos a tener que tirarlo, porque como tenemos DVDs, pero esto yo para mí que ya no se veía bien, bueno, lo tenemos ahí que seguramente lo tengamos que tirar, lo llevemos al punto limpio, y tiremos esto y los altavoces y todo porque no sirven para nada, y ya está, porque vender no vamos a vender nada, puesto que no tenemos tiempo de dedicarnos a vender, a tener las cosas estas que se vendan, a embalarlas y a mandarlas, no tenemos tiempo entonces, como de por sí ya sabemos que no funciona, seguro, porque estoy recordando que se compró otro en puesto de este porque ya no iba bien, y creo que se guardó con la idea de si se podía reparar, pero ya después, como ya teníamos otro, ya no se reparó, y bueno, y lo de abajo sí, es la impresora, que esto ya después Pedro le buscará una caja, ya ahora está llegando, está a punto de llegar, y ya está, ya está, habitación terminada, bueno, me han quedado aquí, siempre quedan cosillas, ¿verdad? mirar para mí, cuando tenga mi patio, cuando tenga mi patio va a ser lo primero que le voy a poner, está un poquito daña de ahí, ¿veis? pero me gusta mucho, lo compré con toda la ilusión del mundo de ponerlo aquí en mi balcón, y da mucha luz, pero no se, en el balcón no se ve, o sea, no se disfruta, así que esto lo voy a guardar bien para ponerlo cuando tenga mi patio, tengo mucha ilusión, tengo mucha ilusión de tener un patio, tener un patio, tener mis plantitas, se ve ayer porque está la persiana bajada y hace sombras, tener mis plantitas, podernos poner una mesita para salirnos a cenar, a desayunar por las mañanas, nosotros estuvimos viviendo de alquiler en una casa donde tenía un balcón muy grande, que hacía esquina ahí, muy ancho, una de las partes eran muy anchas, y ahí nos salimos un par de veces a desayunar y a comer, pero no lo podíamos disfrutar porque no era privado, o sea, ibas por, quien pasaba por la calle podía ver hasta dentro de lo que había dentro de tu salón, entonces imagínate, nosotros estábamos en el balcón y no podíamos estar fresquitos como no diera la gana, no sé, no sé cómo explicarlo, pero yo no me sentía cómoda, no me sentía, sentía que la gente pasaba y entraba dentro de mi privacidad, entonces, luego aparte también, pues no podíamos poner la tele porque con el ruido de los coches y todo eso no se podía ver bien, no se oía la tele, de hecho tenemos una caja de altavoces que la compramos y no sé si la usamos una vez o dos, para poner los altavoces en el balcón porque no escuchábamos la tele en el balcón, entonces tenemos cosas que hemos comprado cuando estábamos de alquiler con terracita porque no hacía mucha ilusión, es que me estoy viendo sombras, no hacía mucha ilusión y no la hemos podido disfrutar, así mejor, y ahora pues sí, queremos un patio, queremos un patio que podamos tener nuestras plantas, que Pedro pueda tener una habitación como esta que tiene de trastero, pero solamente para sus cosas, sus cosas y que ya no tenga problema de si tiene que dar golpes, que los vecinos de abajo no pueden dar golpes porque molestan, que si ciertas cosas no las puede hacer porque se llena toda la casa de polvo, de suciedad, de serrín, si corta maderas, de que se raye el suelo, entonces tienes el acceso directo al patio y todo eso para él es un mundo, la verdad que tenemos mucha ilusión, a ver si podemos conseguir algo así, o sea, nosotros tenemos nuestras ideas y sabemos lo que queremos, ahora falta que la encontremos lo que queremos con el precio que podemos pagar, porque no queremos pedir hipoteca, no queremos pedir préstamo y queremos intentar adaptarnos con lo que tenemos, tampoco queremos quedarnos con una mano delante y otra detrás, porque no sabemos lo que puede pasar, entonces es un poco complicado, es un poco complicado, porque todo lo que podemos acceder es a casas que están para reformar, tanto como la primera que habéis visto, esa es imposible porque ahí sí que no llegamos, de hecho la casa tiene un precio por ser muy grande, por el sitio donde está y luego la reforma, es tan grande la casa y no podemos, vamos, vamos, eso está descartado por completo, entonces con lo que nosotros tenemos para conseguir lo que queremos, con lo que tenemos, tenemos que irnos a una casa que esté para reformar, que por eso la vendan más barata y la reformemos nosotros medianamente como vayamos podiendo, o sea, en un principio arreglarla para poder entrar a vivir, pues arreglar paredes, techo, ventanas y ya una vez que estás dentro, pues oye, si ya tienes que reformar cocina, baño, no lo sé, no lo sé, también es verdad que hay casas que están viejas, que necesitan sus reformas y se está viviendo en ellas, no sería la última, lo que pasa que estas casas que nosotros estamos viendo son casas que son antiguas, entonces están cerradas tiempo, que pasa que las plantas bajas, si están cerradas, cogen mucha humedad, entonces no están cuidadas, tienen humedades en la, por la zona de abajo, por la zona del techo, las pinturas algunas están caídas, de la humedad, no tiene ventilación, está siempre cerrada, entonces son casas que en un principio como que no las ves para entrar, tienes que darle mínimo mínimo una pintura y claro, y al tener humedad, pues como poco ya tienes que arreglar esas humedades, entonces ya necesitan una reforma para entrar, otra cosa es que estuviesen viviendo y a lo mejor tienen humedades, pero tú las puedes arreglar, a lo mejor dentro o no, pero ya no está tan dejada de la mano, sabéis que las casas cuando están cerradas y no están en uso, se estropean muchísimo más que cuando la estamos usando, aunque parezca raro y contradictorio es así, una casa que no se usa se estropea mucho más que la que está en uso, y bueno, y después de deciros todo eso, ahora, os venía a decir por eso, porque tenemos cositas ya que vamos guardando, cuando estábamos en el pueblo, la casa que teníamos en el pueblo, que era la casa perfecta, pero las cosas no salieron bien y se la llevó el banco, fueron en la crisis del 2008, Pedro se tiró, no sé si fue 4 o 5 años parado, no había manera de encontrar nada, y lo que encontraba era poca cosa y de cualquier manera, estuvieron a punto de estafarlo porque la desesperación que él tenía ya por hacer unos ingresos en casa, lo estaban llevando a que lo timaran, pero descaradamente, él estaba tan desesperado que no era capaz de verlo, yo lo vi, nada más ver la situación lo vi, lo frené, tuvimos ahí una discusión porque él no lo veía, él lo único que quería era entrar y trabajar, encontrar un sitio para trabajar, porque no iban a quitar la casa, pero yo lo vi y digo, no, no van a quitar la casa, no lo van a quitar todos si te metes en esto, hasta que, bueno, lo convencí y cuando él ya pasaron unos días y hablando con gente y dándose, bueno, el caso es que se dio cuenta y menos mal, menos mal porque en esa época hubieron muchos timos porque la gente estaba desesperada porque tenían que ganar dinero, sacar dinero con de fuera y sabes que de los males de muchos se aprovechan otros tantos y así es, por tristeza, así es las cosas, entonces tenemos cosas del pueblo tenemos cosas que no hemos querido tirar, las tenemos guardadas en el otro trastero que tenemos alquilado porque tenemos cosas del pueblo, teníamos que tener ahí un trastero y bueno, si tenemos suerte y Dios quiere y no echa su mano y nos ayuda, posiblemente podamos volverlas a utilizar y nada, y eso es, ahora ya que os he contado todo, eso es lo que estaba diciendo esto lo tengo que guardar, el Sampancracio que aquí en España, aunque este no tiene el dedo así normalmente lo tienen más tieso, que aquí en Elche se le ponía un real, o sea, una monedita o de 25 céntimos entonces antiguamente era un real de céntimos, que lleva el agujerito en medio y se le pone en el dedo y se le pone perejil, y eso es para que te dé buena suerte y te dé trabajo vale, y aquí pues tengo a mi cupido del amor que es nuestro angelito preferido nuestro, nuestro cupido y nada, y todo esto pues lo tengo que guardar, que esto se me ha quedado, no me acuerdo pero esto luego en la zona donde vaya lo delicado lo pongo y esto pues es algo que me regaló Ainhoa cuando era chiquitita y me lo regaló, mira ya viene Pedro vamos a, voy a recibirlo y bueno, que os digo, que os digo que me he quedado así que esto es de Ainhoa, que me lo regaló cuando era pequeñita con la poquito dinero que tuvo, se fue a un chino y me regaló esto, entonces lo tengo como muy buen recuerdo angélico mío, esto no me es de salgo de él, ni al tabino venga, me voy que acaba de llegar Pedro, nos seguimos viendo bueno, pues voy a ver si preparo la cena Pedro ya ha llegado bueno, no, primero voy a ponerle una cervecita que viene, me ha mandado hoy una foto del panel del camión y marcaba 53 grados creo que marcaba ha venido derretido así que corriendo se ha venido a se ha ido a refrescarse un poco tomarse una cerveza o sea, va a venir a tomarse una cerveza y ya luego se ducha cuando ya se relaja un poco se ducha porque viene tan cansada que no apetece ni meterse en la ducha apetece sentarse y hacerse una cerveza y luego después ya se ducha y ya está y ya aquí me la traigan todas el pobre no, lo tiene que seguir con la mudanza él pero está muy cansada yo hecha siesta yo hecha al menos una horita de siesta él no duerme siesta entonces yo no sé cómo aguanta la verdad que no sé cómo aguanta porque él se levanta a la misma hora que yo yo siempre lo digo su sueño tiene que ser más reparador que el mío pero yo no aguanto así que que nada ahora cuando venga vamos a enseñaros también el ambos y el aire acondicionado que me han traído que hemos comprado y que lo va a desembalar él y nada y después hacer la cena y la comida para mañana y son las 6 ya hoy no paro yo hasta que no me sienta a cenar hola familia bueno aquí vamos no fijéis mucho en mi cara que vengo ya lo he dicho cariño aquí vamos con el alma toster aquí vamos a comprarle los chismes ¿tú crees que cabrá por el balcón? y vamos a comprarle el adaptador este que se pone en la ventana para sacar el tubo y yo para mí que pone que lo lleva ¿veis? pone incluido ¿verdad? será eso es que al final he dicho yo ¿ves? es que al final lo iba a mirar por Amazon y digo mira como no sé cómo es y van a traer el adaptador este yo me refería al adaptador este creo que decías tú que estaba roto de abajo no sé si va a venir el adaptador por el otro lado es que ya le he metido digo pues cuando venga y lo veamos se pide se ha roto y la sí a ver bueno vamos a grabar el ambos y eso es simple porque ahora ya se sube no, no, no levantala que yo casi la he sacado así ay mira sí que lo lleva pues menos mal que no lo hemos comprado cariño qué bien ¿y este es el que tú elegiste? ¿el que tú has pedido? sí uy qué pequeño yo creía que era como la caja tan grande pensaba que era más grande mira ¿ves? lleva el cable desenrollado y todo yo creo que esto ya está usado si lo habrán abierto o igual has devuelto pues espero que funcione a ver ah vale pon la boca abajo y ahí lleva todo lo demás es que lo has metido al revés claro bueno pues esperemos que funcione y que esté todo a ver sácalo así tenemos que mirarlo si funciona no me lo pongas ahí encima déjalo por el suelo por fin es que está el mueble ya a ver y la caja aquí lo bravo es eso si es un toro te come enter y te pega una cornada que te quedas con ella enterita eso es montado y la caja dice como que es pequeña pues menos mal cariño que no lo hemos comprado es que incluso dice que lleva ¡ah! ¡ostra! lleva para poner el tubo normal y esto es para ah no lleva la tela no lleva la tela ¿ves? como está abierto que rabia que rabia da de comprar las cosas que están abiertas esto es lo que pasa pues eso por pedirlo por online que esto se ha comprado por online por el líder y me parece muy mal que las manden así me parece muy mal mira donde está lo del cable como lo tenían aquí en vez de enrollarle y volverla a poner bien ¡ah! me da mucha rabia lo siento bueno es bonito esto es para la ventana sí eso es para la ventana pero falta que eso no lo lleva y es que no pone lo que lo que lleva incluido y bueno aquí te pone incluido y se supone que tiene que llevar esto que esto no lo lleva que es la tela esta lleva lo de pegar a ver lo pone aquí así no 1, 2, 3, 4, 5 y 6 esto es el tubo elástico y 6 eso es eso sí, sí, sí lo que no lleva es la tela esta esa tela sí pero es que no le hace falta la tela no no le hace falta porque tenemos la ventana corredera pero por ejemplo si la ponemos en el despacho sí que haría falta porque es una hoja ¿sabes? es hoja el mando está sin abrir y lleva las pilas y todo ¿no? porque igual a lo mejor si lo han tenido en la tienda pues son de estos que lo abren para ver cómo son por dentro y no está trasteado del todo pero bueno está movido bueno ya cuando lo pongamos y veamos cómo funciona os contamos cómo va ¿ves? mira está destrozado está destrozado todo esto a ver las ruedas ¿rueda bien? ¿tiene fácil movimiento? pues sí me mueve bien podríamos haber limpiado un poco el suelo que ya lleva pelos esto está el suelo madre mía no tengo tiempo ni de lavarme yo la cara a ver estamos de muda ¿qué quieres? bueno pues ya está a ver así ya está este es el aire que parecía más grande porque la caja era enorme digo madre mía qué pedazo armatoste pesar pesa un montón pesa mucho y y bueno y la verdad que está muy bien porque lleva ya habéis visto el adaptador para la ventana que no sé yo si será para ventanas de estas ventanales o es para ventanas pequeñas no sé cómo será de largo así que nada lo vamos a probar lo vamos a probar esta noche a ver cómo funciona y y ya está ya tenemos aire donde vayamos ya tenemos nuestra lucecita para para el para el patio y el aire acondicionado poco a poco no sé Gracias por ver el video.